Perros en Acción Entramos en el último bloque de Perros en Acción, pero antes quiero agradecer a todos los anunciantes que hacen posible este programa semana tras semana. Ahora los convoco a todos ustedes a disfrutar de la gran final de exposición organizada por la Federación Sinológica Argentina, donde el juez de la República del Perú, el señor Jaime Ganosa es el encargado de buscar al gran ganador de esta competencia canina. ¡Disfrutala! Hoy en Perros en Acción, tenemos el honor de presentar en tu pantalla al juez de la República del Perú, el señor Jaime Ganosa, quien ha criado y expuesto ejemplares de las razas Pastor Alemán, Papillón, Basset Hound, Shortshire Terrier y Afghan Hound. Es juez all-rounder por el Kennel Club peruano desde el año 2002. Ahora lo vemos examinando a los finalistas adultos que participan de este extraordinario show canino y elegir sus mejores ejemplares del show. En Perros en Acción, lo vemos observando al vencedor del Grupo 1. Es un ejemplar de la raza Pastor Australiano. Es un perro Pastor, perro de guardia y perro de compañía, sumamente activo, resistente y rápido. Puede ocuparse de grandes rebaños debido a su inteligencia. Es original de Estados Unidos de América. El nombre de este ejemplar macho es Barstone Argentina Red Intense. Su expositora es la señora Lucila Aguila. Su handler es el señor Gustavo Ceballos. Vemos en pantalla a una hembra de la raza Schnauzer Gigante Negro. Es apto para el trabajo de pastor y guardián de rebaños. Se difundió principalmente como perro guardián en las fábricas de cerveza. Hoy es conocido como perro guardián y defensor. Su origen es Alemania. Este ejemplar se llama Miss Fortune from the Sounds de Citus. Su handler es Andrés Luque. Estamos viendo al vencedor del Grupo 3. Es un macho que se llama Barclives Toribio, de la raza Fox Terrier Smooth. Perro enérgico, de movimientos rápidos, siempre listo para ocuparse de los roedores, conejos y, por supuesto, zorros. Este ejemplar macho tiene por expositor al señor Norberto Marcos Liporache. Ante el juez peruano, estamos viendo al ganador del Grupo 4. Es de la raza Dashun Peloduro Estándar. Perro cazador en madrigueras. Perro de compañía. Inteligente y amistoso. Su nombre es Armani Dizuka Argentina. Este macho tiene por expositora a la señora Paula Canatelli. Su handler es el señor Alejo Querole Aubone. Estamos viendo al ganador del Grupo 5. Un ejemplar macho de la raza pomeraña. Es activo y excepcionalmente dependiente de su amo. Su desconfianza hacia los extraños y su falta de interés por la cacería permiten considerarlo como el vigilante ideal para una caza. Su origen es Alemania. Su nombre es Bon Sugar Mojito. Su expositora es la señora Susana Isabel García. Podemos ver al vencedor del Grupo 6. Es de la raza Beagle. Perro de caza y perro de compañía. El más pequeño de los abuesos ingleses. Afectuoso y de excelente carácter. Agradable compañero de la familia. Tiene su origen en Gran Bretaña. Este ejemplar macho se llama Fechanesmel Folfun Folverain. Tiene como expositora a la señora Macarena Pantaleón Hernández. De la mano del señor Germán Scheinin. Podemos ver al vencedor del Grupo 7. Es de la raza Seter Gordon. Es el más pesado y lento de todos los Seters. Pero en este caso, su pesadez es índice de mayor resistencia que le permite cazar en cualquier terreno. Su origen es Gran Bretaña. Este macho se llama Onyx Pásaro Danoite. Sus expositores son el señor Gonzalo Andrés Arnedo y el señor Matthews Natchergale. Ante el señor Jaime Ganosa, vemos a un macho llamado Francinis Inuendo. Es de la raza Cocker Spaniel Inglés. Auxiliar del cazador. De excelente olfato. Enérgico e infatigable en la búsqueda de la presa a la que hace levantar vuelo. De naturaleza alegre, dócil y cariñoso. Lleno de vida y exuberancia. Su origen es Reino Unido. Este ejemplar es el ganador del Grupo 8 y su expositor es el señor Juan Antonio Carranza Segarra. Su handler es la señora Paula Canatelli. Vemos al ganador del Grupo 9. Un macho llamado A&B Secret Every Time I Look At You. Es de la raza Chihuahua Pelo Largo. Es el perro más pequeño del mundo. Robusto, de gran resistencia, independiente y valiente. Tiene un temperamento orgulloso y decidido. Su origen es México. Su expositor es el señor Hugo César Lopardo Grana. En pantalla está la ganadora del Grupo 10. Es una hembra de la raza Whippet, perro de caza original de Gran Bretaña. Son de alta velocidad para la caza de la liebre. Es un compañero ideal. Se adapta muy bien al ambiente doméstico y deportivo. Es gentil y afectuoso. Su origen es Gran Bretaña. Su nombre es Dragonfly's Sioux Snacktail. Tiene por expositores a la señora Adriana Grieco y a la señora Jacqueline Quirós. Ya pasaron los 10 excelentes ejemplares presentes en esta final de exposición categoría adultos. Queremos agradecer al señor Juan Carlos de la Torre, al señor Roberto Maggiolo y a los integrantes del Comité Ejecutivo de la Federación Cinológica Argentina por facilitarnos la realización de la cobertura televisiva de esta hermosa exposición de Estructura y Belleza. Estamos viendo el momento en que el juez Ulrander, el señor Jaime Ganosa, elige al quinto ganador de esta popular exposición. Es un ejemplar de la raza Schnauzer Gigante Negro. Este ejemplar se llama Miss Fortune from the South de Citus. El cuarto lugar en el podio es de la raza Chihuahua Pelo Largo. Su nombre es AMB Secrets Every Time I Look At You. El tercer lugar es de la raza Fox Terrier Smooth. Su nombre es Barclips Toribio. El segundo lugar en esta exposición lo conquista un macho de la raza Cocker Spaniel Inglés, Francinis Inuendo. Llegó el momento en que el juez Ulrander, el señor Jaime Ganosa, elige al ganador de esta excelente competencia canina. Es el ejemplar de la raza Pomerania. Su nombre es Bon Sugar Mojito. Su expositora es la señora Susana Isabel García. Llegó al primer lugar del podio de la mano del señor Marcelo Mesadra. Estimados amigos, están disfrutando de Perros en Acción TV. Lo mejor de las competencias caninas en tu pantalla. Perros en Acción Bon Sugar Mojito es el nombre de este hermoso ejemplar de la raza Pomerania que ganó la gran final de exposición de la Federación Sinológica Argentina. Hemos llegado al final del programa, pero antes, como siempre, quiero enviar algunos saludos. Entre ellos al señor Juan Felipe Castillo, un amigo que es juez Ulrander de la provincia de San Juan. También quiero mandarle saludos a Alberto Peirot, Beto para todos los conocidos, y a su familia, a Silvia y a Mauro Racio, que es su cuñado. A toda su hermosa familia, le mando un abrazo grande, un beso. A todos ustedes, les quiero agradecer por haberme acompañado durante toda esta media hora y los quiero convocar para el próximo show de Perros en Acción. Hasta la próxima. Perros en Acción Perros en Acción